Usted en su explicación ante el Pleno ha dado un antes y un después de lo que va a significar el manejo de la agenda de la presidenta Lina Boloarte en este nuevo viaje que se está solicitando. Sin embargo, para algunos congresistas todavía no ha quedado claro lo que ocurrió en el último viaje de Estados Unidos que generó precisamente el cambio ministerial respecto a la agenda que cumplió la presidenta Lina Boloarte y a esta reunión frustrada, reunión bilateral que no se dio con el presidente Joe Biden. ¿Usted va a explicar los alcances que tuvo esta reunión? Porque esta es una de las condiciones, por decirlo así, que están solicitando algunos congresistas para dar esta nueva autorización al viaje de la presidenta. Gracias. Yo no he participado, no conozco en detalle, sin embargo, no voy a evadir la respuesta. No tengo todos los elementos de juicio a la mano y haberlos estudiado con la seriedad que merece la República y en especial el Congreso de la República para dar una respuesta que sea contundente. Me corresponde, y ese fue el motivo de la visita, de cortesía y agradezco, vuelvo a reiterar, la predisposición del presidente del Poder Legislativo, de la Junta Directiva y de los señores congresistas, la disposición a esta iniciativa que tomé de dirigirme al país a través de la representación nacional, en donde he dado las explicaciones y lo que significa la importancia, la relevancia para el Perú de estar representado al más alto nivel. Al presidente del Poder Legislativo le ofrecí leer lo que obra en mi poder y que es, a mi juicio, más que suficiente en los términos que yo lo expresé. Y repito, y que reitero, la transferencia de la presidencia pro-témpore en los usos y costumbres de las prácticas multilaterales diplomáticas, siendo el país, en este caso, que entrega los Estados Unidos, es el mismo presidente Biden, quien tiene en la agenda oficial de la presidencia la transferencia a la presidencia, a la presidenta constitucional de la República. Es obvio que al ponerlo por escrito, y tras haber, además, saludado mi nominación por parte del gobierno de los Estados Unidos, es que el nivel de interlocución a los efectos de APEC es prácticamente cada cinco o seis horas al más alto nivel. Y yo me he querido involucrar para custodiar la imagen de la República, la imagen de la Presidente Constitucional, que representa a la Nación, y especialmente en el exterior, es lo que me toca, según la Constitución, como ministro, asistir a la Presidente, porque es ella la que conduce la política exterior y las relaciones internacionales conforme la Constitución.